Agenda esta fecha y este lugar, 30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad de Santa Fe. Allí abrirá las puertas y será presencial Expocom Primavera, la exposición de la construcción para que vos participes de ella. 10.000 metros cuadrados de exhibición presentando las últimas tecnologías constructivas del mercado. Más de 60.000 visitantes tiene cada presentación de Expocom. Con todos los protocolos que exigen tanto la municipalidad de la ciudad de Santa Fe como el gobierno de la provincia de Santa Fe. Todo totalmente seguro. Tenés la posibilidad de sumarte aún. Si te comunicas con nosotros podés formar parte de Expocom Primavera, el primer fin de semana de octubre.